Hola queridas amigas, hoy vamos a realizar este hermoso moño, muy lindo, fácil, sencillo. La flor es súper hermosa, redondita, dos tonos de listón, para armar lo que son parecitos de ganchos pequeños. Material utilizado fueron los siguientes. La flor tiene 10 tiras de listón, 2.5 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo. De esta manera vamos a doblar lo que son los pétalos. Súper fácil y súper linda queda la florecita. Tenemos un moño que tiene 8 tiras de listón, 2.5 centímetros de ancho, 13 centímetros de largo. Y estas son las piezas, son igualitas a las de la flor, un poquitico más grande es lo único que la diferencia. Y tenemos un moño base de 3 tiras, 2.5 centímetros de ancho, 22 centímetros de largo. Voy a armar lo que es el moño base con estas 3 tiras de listón, una corbata sencilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Para las tiras del moñito, pegamos los 2 listones. Siempre de la misma posición o el mismo color para que les quede lo que es el moñito. Vamos a armar dos para el lado derecho, dos para el lado izquierdo para que nos dé el moñito. Doblamos de esta manera, doblamos esta tira armando como esta pestañita y aquí vamos a cortar esta partecita para poder pasar costura. Y desde acá, donde termina esta puntita, cortamos derecho. Y pasamos costura, pasamos calor. De esta manera nos quedan las piezas para pasar costura. Simplemente es doblar de esta manera, esta tira, la de encima es la que doblamos, que llegue aquí al extremo, cortamos y sellamos. Y ya nos quedan dos. Y con esta vamos a armarlo del lado izquierdo, de esta manera. Este extremo lo llevamos hacia acá. ¡Gracias! 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 ¡Genial Para qué date de esa manera el moñito... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para las florecitas hacemos el mismo procedimiento, pegamos las dos tiras del listón, las ubicamos de esta manera y esta tira la doblamos. Acá les vamos a cortarlo. Todas las tiras tienen que quedar en la misma dirección para que nos quede la flor bien bonita. Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado este diseño, ayúdanos a compartir el video. Nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.